Si eres de los venezolanos que preguntan al aeropuerto si puede llevar queso blanco en la maleta de mano Quédate, puede que seas mi mamá Hola, soy Julián Melems y sí, este es mi canal de YouTube Hace un calor infernal, estamos a 37 grados en la ciudad de Santiago Hoy la razón de este video es a la comunidad de YouTube comunicarles que ya tengo RUT, ya tengo mi carnet de identificación Hoy vamos a hablar de beneficios de esto, beneficios de tener RUT en la ciudad de Santiago Antes de comenzar quería dar las gracias por dos regalos, dos sentidos que me hicieron Que han despertado una parte de mi que antes parecía como que tan ocupado en el trabajo, en ser papá A veces olvidamos aquel niñito que fuimos y que somos todavía Alguien me regaló esto, miren, miren esto La gente que me sigue en Instagram ya la conoce, es una ocarina del tiempo No voy a seguir explicando qué es porque para eso está Instagram Pero muchas gracias, muchas gracias de verdad por este regalo Este regalo despertó una intención de otras personas como es esto que está acá, miren Miren esta preciosura Miren esta belleza, es demasiado bello Gracias es unir dos de mis pasiones que es el café, una taza y Star Wars Así que nada, Camila Monte, Camila Monte muchas gracias por este hermoso regalo de verdad Por alimentar un poquito ese Ricky que todos tenemos adentro, muchas gracias Continuamos con el tema del día de hoy, que es pues esto, el RUT Para la gente que quiere emigrar de Venezuela y de cualquier parte del mundo A Santiago de Chile debe entender que el registro único tributario, RUT Es la cédula, es la visa Porque a veces pensamos que son tres trámites diferentes Es un solo trámite, es la cédula, es la visa, es lo que te sigue para todo, que es esto Tarda aproximadamente de cinco a seis meses acá en la ciudad de Santiago Yo tuve la oportunidad de hacerlo un poco más rápido, me salió en cuatro meses Pero no todo el mundo de repente tiene esa ventaja Entonces planifíquense a cuatro o cinco meses sin papeles tener que buscar trabajo O solamente con el permiso de trabajo que ya prácticamente acá en Santiago es no tener papeles Porque esto no te asegura nada Con el tiempo somos tantos venezolanos Joder, que somos tantos Por ejemplo, el 31 de diciembre a las 12 Feliz año, todo bien, estábamos en el balcón Y a la una de acá, que es a las 12 de Venezuela Ya todos los chilenos estaban tranquilos, ya todo estaba en silencio Escuchó como en un estadio ¡Feliz año! Nosotros estábamos en el balcón con unas cornetas que yo tengo Y pensamos también a gritar y tal Pero paraba los pelos Escuchar a tanto venezolano Que hicimos de Santiago nuestro propio estadio Celebrando el feliz año a la una Los chilenos no se esperaban eso Muchos chilenos me dijeron ¿Qué es esto pues? Somos venezolanos, y somos muchos Eso tiene muchas ventajas Pero también muchas desventajas En el sentido de, bueno, ya Chile Está tomando precauciones de tanta migración En una de esas es hacer un poquito más difícil cada uno de los procesos Y pedir nuevos papeleos Para cosas que antes eran comunes Antes con esto podías hacer de todo Ya con esto no podías hacer muchas cosas Te piden la definitiva Y en muchos casos piden ser chileno Te puedo haber explicado más o menos Cómo es el proceso de sacar esto Que no se los voy a explicar paso por paso Porque es una tontería Julián, ¿a dónde debo ir? Y estás en Caracas Te doy la dirección ¿Qué vas a hacer con la dirección? No la conoces Llega Llega Después que estés aquí Miren muchachos, ¿dónde hay que ir? No, miren la esquina Ahí en el McDonald's Cruiser Concha, ya se te puede explicar Pero no me preguntes de Venezuela ¿Dónde tienes que ir? Paso por paso Primero, ve en después El ruto Te va a permitir en Chile Tener cierta figura jurídica Porque hay un número de identificación Que va contigo Este número de identificación es tuyo Con el cual Acompañado Miren el proceso Acompañado con un contrato De trabajo Puedes rentar servicios Como internet, de elección Cualquier tipo de servicio Pero acompañado de un contrato Solamente con esto no haces nada Para que te ubiques Que no, no lo es todo Puedes tener cierta vida crediticia Y digo cierta vida crediticia Porque con esto no te dan Tarjetas de crédito Ni cuentas corrientes Para hacer eso Tienes que tener un sueldo Mayor de 600 mil pesos Y no todo el mundo Tiene un sueldo mayor De 600 mil pesos Incluyendo a los garzones Que ganan mucho dinero Pero lo ganan en medio Por la propina Y no lo ganan Dentro de su sueño La mayor parte de crédito Lo puedes tener En cadenas de tienda Que por tener RUT Te dan su propia Tarjeta de crédito Llámese LIDER Llámese TOTUS Llámese Tantas cadenas de tienda Santiago es una ciudad comercial Muy comercial Bueno, por ejemplo El centro comercial más grande De Latinoamérica está acá Inmediatamente que tengas el RUT Puedes ir a Banco Estado Y sacar estas dos tarjetas Es la cuenta RUT Que es una especie de cuenta en línea En la que puedes depositar y sacar No genera ganancias de interés Pero sirve para organizarte Y para tener tu dinero En un lugar un poco más seguro Y esta que es una cuenta de ahorro Esta cuenta sí Puedes ponerla a plazo fijo Y empezar a recibir intereses De tu dinero Y... Pero como todos Tienes que estar pendientes Porque también Te cobran para sacar Te cobran por consultar Y puedes hacer solamente Nueve retiros En el año Así que... Cuidado No te confíes De las bancas Que por algo son bancas ¿No? Siempre salen ganando ellas Una vez que tengas el RUT Puedes comenzar a cotizar A pagar tus Diez cotizaciones continuas De FONASA Para dentro de un año Poder optar Por la residencia de fin Insisto Esto no te garantiza nada Es solamente un paso Conozco mucha gente Con RUT Es empleada Más importante que el RUT Es tu actitud Más importante que el RUT Tú ganas De trabajar Conozco garzones De uno de los mejores trabajos Que puedes tener acá Sin papeles ¿Por qué? Porque como dicen los españoles Con dos cojones Se han armado de valor De trabajo De constancia Y han llegado a puestos Donde están Sin tener RUT Por ejemplo Yo lo hice Sin tener RUT Y después tuve mi RUT Así que No se confíen solamente de esto Muchachos La mejor licencia Que ustedes tienen Para el éxito Es su actitud Es sus ganas Es su esfuerzo Así que Resistencia Sin hacer más extenso este video Le doy muchas gracias Por todo lo que han hecho Por este canal Por toda la gente que va llegando Por cada saludo en la calle Porque bueno Cuando comenzamos esto La gente que me seguía Estaba en Venezuela Ya la mayor parte de la resistencia Existe acá Y nos encontramos en la calle Todos los días del mundo Ayer una señora Estoy yo sentado Escuchando Porque me gusta Escucho a un artista en la calle Me siento Estaba comiendo un helado Y sentadito Escuchando a un artista en la calle Y una señora llega Y me dice Toda la gente se quedó mirando Así como que llegue gente Una señora llega y me diga Julián, 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 Julián Pero lo que me causa gracia Es que lo que me di fue Julián, Julián, Julián Y Amelia ¿Cómo está Amelia? Que te pregunten por tu hija en la calle Y una señora que no conoces Pero con aquella alegría Aquella cara de venezolana Aquella cara de Alicia Pachava Cuando gritaba ¡Venezuela! Esa cara de orgulloso De ser venezolano Nada pues Hace que todo valga la pena Así que Si me ves en la calle Péame un grito Que quiero saber quién eres En serio Que me encanta Encontrarme A los venezolanos En la calle Así que Nada Muchísimas gracias por todo Si quieres que te salude En mi próximo video Comparte este video En las redes sociales En los grupos De Facebook Venezolano en Chile Venezolano en Chile Super venezolano en Chile Venezolano en Radioactivo en Chile Super ultra venezolano en Chile Todos esos grupos Compártelo Que ahí vas a encontrar Mucha gente Que de repente La información que ya tú tienes Ellos no la tienen Y la necesitan Así que Para eso estamos Para ayudarnos Espero En el próximo video Poder tener esto Lleno de saludos De las personas Que ayudan a difundir el mensaje Muchísimas gracias Soy Julián Melen Si nos vemos Una próxima Suscríbete aquí abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Dale like Que nos vemos en una próxima ocasión Como ya es de costumbre Chau 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 chau